Bueno mi gente pues se llegó el día, hoy el día domingo, hoy hace 8 días que hice el video de la rifa de los 50 dólares, del comentario que tuviera más me gusta, se lo iba a ganar y pues aquí estoy con Emerson y Anthony que está atrás de cámaras, ahí vamos a, ya tenemos al ganador, lamentablemente perdieron muchas personas pero yo les doy las gracias por esos comentarios tan bonitos, hubieron personas que me comentaron ahí pero borraron el comentario y era un comentario bien bonito que diciéndome bendiciones y todo eso y lo borraron, creo que fue donde vieron que no le dan a me gusta pero el ganador de estos 50 dólares fue este comentario que está aquí arriba y la verdad hay otro comentario que es este de aquí que yo creo que si quedaban empates íbamos a hacer como una elección de los dos comentarios porque entre los dos hay una gran diferencia entonces íbamos a hacer eso pero porque los dos estaban usando la misma técnica de los likes entonces el ganador fue este comentario de aquí que es J.E. Chapin así que ahorita ya lo tengo aquí yo lo tengo agregado porque le quiero decir que es alguien de allá mismo donde yo soy y el comentario de él es este que está aquí arriba le está conectado ahorita le vamos a llamar aquí vamos a buscar el comentario a ver como es que dice que estamos llamando ahora a ver si contesta creo que no tiene señal o no lo sé gracias a toda esa gente que tuvo el buen corazón de comentar dejar buenas palabras ahí para mí y pues también de una vez les digo que una persona me dio que no diera el nombre me va a dar 30 dólares más 20 que yo voy a poner van a ser 50 otra vez pero esto va a ser un poquitito diferente para el siguiente domingo vamos a estar rifando 50 dólares más así que pendientes ahí ya se van a dar cuenta cómo es la dinámica no me contestó bueno el comentario del muchacho era así dice hey primo echarle ganas con este tu canal dijiste 50 dólares órale si me los gano esa oportunidad la usaría para comprar pan para semanas santas y regalarle media lata aunque sea a personas que no tienen dinero bueno ese fue un buen comentario muchas personas me escribieron diciéndome que entre esos dos comentarios que este de aquí y este iban a hacer a ver que el mejor comentario que ganara entonces en verdad este comentario conmovió mucho el corazón a mí me lo conmovió porque él va a compartir de la bendición que le va a llegar a él entonces felicidades a JJ y a Chapin ahorita vamos a intentar llamarle otra vez vamos a ver si contesta está conectado pero no sé por qué no me contesta no le puede llamar normal no tengo el número lo tengo en el mensaje vamos a pausar el video y cuando nos conteste pues ahí vamos a seguir bueno pues ya hicimos lo posible gracias a una persona que me nos dio el número de él así que vamos a llamarle por whatsapp vamos a ver si aquí si nos contesta porque yo lo que quiero llamarle para darle la noticia y que me dé su información para poder enviarle los 50 dólares hola 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 hol Yo entro una rifa, a ver si es mi primera vez que gano también, estoy emocionado para trabajar Vamos a seguir haciendo esto, así que ahí le das la noticia a la gente para que participe Si también agradecerle a la gente que puso los likes en mi comentario Si, espero mucho Si, está bien, entonces me dejaste tu nombre completo, un mensaje y yo te voy a mandar el dinero ahora Y ahí espero que disfrutes el dinero que va de todo corazón Muchas gracias y que te multiplique todo lo que haces Está bien, gracias, entonces, así que damos mi viaje el nombre Bueno, así como pudieron ver en la imagen del perfil de él, él tiene un canal de Youtube, J.Y.E. Chapin Ahí lo pueden buscar, él tiene recorridos y más, dice ahí, entonces vamos a que toda la gente lo siga Tiene bonito contenido y esperando que estén pendientes de la siguiente rifa de los 50 dólares que les hablé Porque va a ser un poquitito diferente y va a ser basado en la Biblia Así que para los que saben de la Biblia, pónganse pilas ahí, a ver si ganamos Nos vemos a la próxima, saludos y bendiciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!